Hola, bienvenidos todos a un nuevo video de Tix Brothers. Hoy vamos a mostrar E-Maze, una grandiosa plataforma para hacer presentaciones en 3D. ¡Acompáñenos! Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a tu navegador favorito. En este caso vamos por Google y ponemos la palabra E-Maze con Z. Y la primera opción que nos vaya a aparecer, vamos a darle clic. Bueno, ahora nos vamos a registrar o vamos a iniciar sesión. Si no te has registrado, te recomiendo que inicie sesión por Google o por Facebook, cualquiera de las dos. Incluso con tu correo electrónico, yo lo voy a hacer por Gmail. Voy a dar en permitir y listo, vamos a crear nuestra presentación. Antes de empezar a crear nuestra presentación, debemos saber que E-Maze es como un sitio parecido a Facebook. Donde podremos compartir, explorar e incluso analizar diapositivas y presentaciones de otras personas. Le voy a crear nuevo, presentación. Y aquí están todas las plantillas predeterminadas que podremos escoger. Del botón Edit, simplemente nos vamos a editar de una vez la plantilla. Pero si le damos al botón Preview, nos va a mostrar que es lo que trae esta grandiosa plantilla. En este caso, podremos ver una plantilla como un cubo. A darle clic en Siguiente y ven como se va transformando. Pero yo no quiero esta presentación. Voy a escoger una más moderna. Esta me gusta mucho. Voy a darle Edit y directamente vamos a editar nuestra presentación. Nuestra primera imagen va a parecer algo como esto. Para agregar diapositivas solamente tendremos que dar clic en el botón Más y agregar la diapositiva que nosotros queramos agregar. Yo por ejemplo quisiera en la segunda diapositiva algo más estadístico. Vamos a poner esta torta y todos los datos los podremos editar. Como dándole doble clic. Este diagrama de tortas representa la población mundial que hay por país. Entonces este pedazo gigante de torta se lo lleva a China con 1.200 millones de habitantes. Al igual que India un poco más 1.235 millones de personas. Y así podremos ir viendo con algunos países. Si queremos agregar vamos a dar doble clic y vamos a agregar el país que queramos. O los datos que creamos necesarios. Por ejemplo Colombia representa solo el 1.3% de todos estos países que tienen población mundial. Vamos a agregar otra diapositiva que pueda ser una imagen gigante. En estas diapositivas estamos hablando de arte pero podremos cambiar la imagen a la que nosotros queramos. Y como hacemos eso vamos a dar doble clic en esta parte de abajo y seleccionamos desde mi computador. Damos clic en Browse y vamos a elegir una fotografía que nos represente. Muy bien ahí cargo esta obra de arte que es mi hermano Alejo. Alguien quiere pensar en los niños por favor. Bueno obra de arte, obra de arte no. Vamos a agregar esta diapositiva en la que podamos agregar dos elementos diferentes. Voy a quitar el cuadro dándole clic y vamos a darle suprimir del botón del teclado. De este botón de la esquina y utilizando el chip podremos escalar de forma uniforme. Lo mismo con este. Damos doble clic para editar. Voy a agregar otra diapositiva y me gustó esta de texto. También para ayudar en textos. Cuando yo estoy haciendo una exposición no me gusta tener tantas palabras en un solo párrafo. Entonces voy a quitarlas y voy a poner solamente algunas palabras clave. Voy a agregar de aquí del texto un título. Y voy a eliminar esto dando clic. Suprimir. De este botón podremos cambiar rápidamente el tamaño de la letra. También podremos centrarla o ajustar el texto. Podremos ponerla en negrita o en cursiva. Incluso cambiar el color que deseemos. También podremos poner en forma de listas. Por último voy a cambiar otra vez el color que no me gustó tanto. Este sí me gustó más. Voy a añadir otra sesión en la que voy a agregar un video. Voy a seleccionar esta casilla y la voy a quitar para poder agregar un video. Voy a seleccionar YouTube y vamos a buscar un video de YouTube en el que queramos poner en nuestra diapositiva. Bienvenido. Este por ejemplo. Incluso podremos poner un loop que es que se repita el video una y otra vez aun cuando haya finalizado. O simplemente poner un rango de tiempo. También podremos seleccionar la casilla autoplay que cuando llegue a la diapositiva pues no la reproduzca. También podremos esconder los controles o simplemente mutear o dejar de escuchar lo que se reproduce en el video. Yo voy a dejarlo en autoplay. Y le voy a dar a agregar. Lo aumento de tamaño y listo. Voy a eliminar estos porque no me gustan. Y aquí le agrego un título. Para que no me quede así pues vamos a estirar de este botón de la derecha y listo. Ya sé que no tiene mucho que ver fotografía con este video pero les estoy dando unas ideas para que ustedes puedan explorar todas las herramientas que quieran. Y listo. Vamos a mirar como podremos presentar esta grandiosa presentación. Si queremos descargar la presentación hay que ser modo premium. Pero para que el profesor y los estudiantes o los amigos, compañeros, las personas que quieran ver nuestro video vamos a dar en share. Y lo único que tenemos que hacer es copiar este link. Damos control C y miramos que si nos vaya a funcionar. Control V y listo. Esperamos a nuestra diapositiva y simplemente en el computador que queramos presentar vamos a dar play. Con las flechitas podremos retroceder o avanzar en nuestras diapositivas. Con esta grandiosa herramienta podremos sorprender tanto a nuestros profesores como a nuestros compañeros. Espero que les haya gustado este rápido y sencillo tutorial. Y si quieren más videos sobre presentaciones no olviden comentar y déjame tu like. Y suscríbete. Hasta la próxima.